Open las nubes de Rafael Chaparro Mayedo Capítulo 5 El aliento de Marilyn Y entonces me acordé de esos WC donde había entrado muchas veces en los bares Esos WC que olían a calzones rosados Y donde siempre había alguien mirándose frente al espejo y decía Oye, ¿me regalas un poco? Claro, ¿por qué no? Toma un poco Y entonces el espejo se llenaba de pequeñas gotas de sangre y whisky Y después llegaba la policía Tranquilos muchachos, aquí no ha pasado nada Y sacaban al chico que había tratado de escribir su nombre con sangre en el espejo Mierda, esos WC eran más interesantes que cualquier cosa Siempre había allí gente que lloraba, que gemía Gente que se cortaba las venas mientras sonaba I wanna run with you Gente que pasaba sus días sobre las olas de los orines Gente que tenía el corazón ensopado en orines y whisky I wanna run with you Gente que se levantaba en las mañanas su vuelta mierda Y en la noche se iba al WC del bar y te decía Tranquilo chico, ¿todo bien? Claro, todo bien Y después todo era igual La música, la policía, la botella, hasta allá en la cabeza El ritmo de los días se vivía en el fondo de un WC con un poco de whisky Con un poco de orines, con un espejo, con I wanna run with you y al final todo bien Eran las 3 de la tarde, hice una pequeña siesta El rubio de Max afuera me despertó Max estaba terminando con poner el aviso del café del capitán Nirvana Me dijo que había que esperar a la noche para ver cómo brillaba el neón en medio de los susurros sordos del mar Te contaba Max el sueño que acababa de tener Estaba en la mitad del mar y de pronto vi a Amarillo a bordo de su bote blanco El mar estaba perfectamente azul, perfectamente liso Parecía una inmensa tela azul salpicada por gotas de luz Amarillo estaba en su bote Vestía una camisa blanca, de esas que se deben lavar a 20 grados de temperatura con un jabón especial Y comía enormes naranjas azules Y me dijo con las manos, con las babas, con el sol Hola muñeco Y yo le dije, hola muñeca Y entonces después traté de llegar hasta el bote Pero Amarillo me lanzaba las naranjas azules sobre mi cabeza Y cada vez me iba hundiendo más y más Hasta que me despertó el ruido del talarro y no le pude decir más Hola muñeca, vamos a otro sueño Hablamos de Amarillo Le mostré una foto que me tomé una tarde en el hipódromo con una polaroid de contrabando Estaba recostado contra una baranda y al fondo se veían las graderías del hipódromo Llevaba mi chaqueta azul, mis gafas de sol Un strike entre mis labios y un kilométrico de mina negra en mis manos para hacer las apuestas Detrás de mí había alguna gente con gafas negras Algunos llevaban cigarrillo en sus bocas Un hombre a mi derecha tenía una cerveza en una mano y en la otra unos binoculares Ese día tenía ganas de mezclarme con la gente Ganas de marearme con el dolor de los perfumes De esas mujeres que fumaban a mi lado Ganas de decirles Muñecas, pasemos la tarde juntos No les preguntaré el nombre Hey muñecas, el día no está para problemas Yo no quiero problemas En verdad, cada vez que iba al hipódromo la sangre me bullía en mi interior No pensaba en nada desagradable Solamente me dejaba llevar por el sol, por el cielo azul Por el dolor de los caballos y de las mujeres Me tomaba una cerveza, encendía un cigarrillo y creía en Dios Cuando una mujer pasaba junto a mí Y me decía, cuidado nene Y yo le decía, claro nena, sigue tu camino Estos días son inolvidables Los llevo en la mitad de mis huesos Eran días delgados que pasaban como por debajo de la luz de la tarde Como por debajo de la cerveza Como por debajo de Dios Días donde todo el mundo tenía una sonrisa en los labios y le decían a uno No te conozco, pero me caes bien, todo bien, claro Ese día había ido a apostar por mi caballo favorito, Creole Realmente era mi última esperanza Estaba sin trabajo y lo poco que me prestaban lo invertía en Creole Creo que siempre apostaba por Creole Porque me parecía que era un caballo que tenía un nombre honesto, limpio, fresco Esa tarde esperaba la carrera Carril 4 para Creole Mientras esperaba creador me tomé varias cervezas frías y me fumé varios cigarrillos Observé a la gente a mi alrededor La mayoría estaban concentrados en sus apuestas Hablaban, gritaban y se contaban las cosas que les habían sucedido esa semana A mi lado un anciano jubilado de chaqueta blanca y que olía a ajo me dirigió a la palabra Me trató de muchacho y me empezó a hablar de que apostar era todo un arte Y que debería ser considerado una de las bellas artes Me dijo que solo había que pensar en los nombres de los caballos Realmente esos nombres eran pequeños poemas de una o dos palabras Leves poemas de arena, licor, emoción, sol, crines y dinero En resumen, venía del hipódromo era la síntesis de la vida Nada en este mundo tiene esos nombres tan sonoros como los caballos Ni siquiera las mujeres Agregó el anciano que olía a ajo Púrpura profunda, mariposa del tíbet, Cuba, capitán berlín, comandante cero, LSD, estrella polar, orión, sandinista, mermelada Todos eran nombres de fuerzas Nombres que invocaban otras cosas El anciano me dijo que todos los sábados eran sus días sagrados Se ponía su chaqueta blanca que le había regalado su mujer Y se venía al hipódromo a gastar el día viendo como LSD, sandinista, Cuba y capitán berlín Subaban y corrían bajo el sol de la tarde Vea Púrpura profunda es una yegua atroz Siempre parte por el carril número uno Es una yegua casi diosa Casi un ángel Nomás hay que ver como entrecruzar las manos y las patas Uno, dos, uno, dos Es una sinfonía sobre la arena Mariposa del tíbet es otra yegua preciosa Espectacular Parece hecha de nieve De viento fresco Carril número dos Cuídese de los ejemplares de más de tres palabras Desconfíete de ellos muchacho Fíjese en Cuba Es un macho joven Perfecto Carril número tres LSD Puro veneno en sus patas Es como los hongos Como el peyote del desierto En todo caso de rato me aburría la conversación del anciano que olía a ajo y fui por una cerveza Quería cruzarme con la gente Con las mujeres de blusas vaporosas que fumaban cerca de las barandas y que hablaban de ir a la playa a tomar el sol Mientras avanzaba hacia el bar del hipólogo todo a mi alrededor olía arena, a sudor, a Chanel número 5, al labiar rosado La tarde estaba hecha de un poco de LSD, de un tanto de Heineken, de tabaco rubio de Virginia, de cream de Capitán Berlín, de champú de fresa contra la resequedad del pelo, de jeans azules, de kilométricos de minas azules y negras, de gafas de sol y de miradas que se incrustaban en la pista de arena Creo que fue al regreso cuando tropecé con una mujer que llevaba en sus manos el diario Pedí disculpas La mujer olía a la banda a tarde de sábado Olía como si hubiera estado sobre la hierba fresca leyendo la página de los caballos La miré a la cara y en sus ojos vía púrpura profunda a LSD Y me dieron ganas de decirle Muñeca, no quiero problemas Solo quiero oler tu perfume Solo quiero pasar la tarde junto a ti Solo quiero que hablemos y que nuestras palabras se abren con el humo azul de nuestros cigarrillos Muñeca, solo quiero meterme un poquito más allá de tus olorcitos Todo bien Nos sentamos Le ofreció un poco de Heineken Me habló y su aliento me pareció que olía como debía oler el aliento de Marilyn Monroe A rosas rojas en medio de la turbina de un DC-3 plateado en una noche de yugo Esta mujer que estaba a mi lado expulsaba palabras que olían a tinta dorada A faldas blancas, a cigarrillos rubios con café y brandy Me dijo que se llamaba Amarilla y que todo bien Fresco loco, que me sentara junto a ella, que la hablara Que le dijera a muñeca, todo bien Que ella también respondería, todo bien, que no quería problemas ¿A qué huelen tus sábados? Los míos huelen a brandy y rosas podridas Me dijo Amarilla mientras encendía un cigarrillo No supe qué inventarle Para salir del apuro le respondí que no me gustaban las rosas Así que mi sábado solía en la lata vacía de cerveza En todo caso no fue una respuesta genial Pero Amarilla se sonrió y yo me dejé llevar por el olor de su tabaco Por el perfume de su cuello Por ese desasosiego que emanaba de sus palabras Le hablé a Amarilla y Creole Amarilla iba a apostar por el Capitán Berlín Sin embargo, Creole no ganó esa tarde y tampoco el Capitán Berlín Hacia las 6 de la tarde salimos del hipódromo Y fuimos a un café de la avenida Blanchot a tomarnos una copa Caminamos en silencio Fumamos mientras observábamos la eterna caída de las hojas secas El bar estaba un poco aburrido La gente estaba como apagada Como si llevaba huesos de promo debajo de sus vestidos Y entonces me pareció que Amarilla se estaba aburriendo Y que había que hacer algo Había que decirle algo Y entonces le solté algo Oye muñeca, no te aburras Y ella me dijo Fresco muñeco, no me aburro Pero al final, ¿todo bien? Sí, todo bien Amarilla estaba Todo bien Todo bien sus labios rojos Todo bien sus manos que encendían los cigarrillos Todo bien muñeca Cuando me dijiste Ven tranquilo muñeco Otro vodka Claro muñeca, todo bien Todo bien el olorcito de amarilla Todo bien la noche en el bar La música El vodka Light my fire En fin Todo bien muñeca Cuando encendiste mi juego Todo bien muñeca Al principio hablamos de nuestros respectivos trabajos Amarilla trabajaba haciendo traducciones Yo le conté a Amarilla que me acababan de despedirle El día donde trabajaba desde hacía algunos años en la sección de deportes Pero le dije Tranquila Todo bien muñeca Es suficiente que estemos los dos aquí Todo bien que me digas muñeco y yo te diga muñeca Mientras noche se desangra en el fondo del vaso de licor Todo bien Después la acompañaste a su apartamento y nos despedimos Le dije que quería verla el otro día Que ese día había estado todo bien Y que deseaba que al otro día todo estuviera bien muñeca Y ella me respondió mientras encendió un cigarrillo Claro nene Todo bien Mañana nos vemos Pero me indicó que no la llamara antes de las 10 de la mañana Porque a esa hora siempre estaba vuelta a mi al reino del todo bien Claro Caminé por la avenida Blanchot Y desde ese día supe que Amarilla estaba hecha de mucha oscuridad Pero al mismo tiempo de mucha luz Como si se hubiera revolcado durante miles de años en la espuma del mar En las estrellas En la arena En las sombras Y de pronto se me hubiera parecido así Casi perfecta Casi idiosa Casi animal Me acordé de su aliento a Marilyn Monroe Mi cuerpo estaba impregnado de ese olor a rosas rojas y violetas En medio de la turbina de un DC-3 plateado en una noche de lluvia Llegué a mi apartamento y marqué con el kilométrico de mina negra El calendario de cigarrillos Pierroja Donde aparecía una mujer de dientes blancos fumando un cigarrillo mientras reía No podía dormir Me puse a escuchar música y me recosté en el sofá Mientras sonaba la sinfonía número 5 en do menor opus 67 de Beethoven Ejecutada por la orquesta de concertos Lamo Go Dirigida por Igor Maketevich Me fumé un cigarrillo y hasta a mí llegaron los gritos de esa tarde La cream de LSD La espuma dorada de la Heineken El labial rosado de amarilla Era como si esa tarde hubiera vivido a través de las gotas de lluvia de un vidrio Como si esa tarde se hubieran reunido todos los segundos, todos los minutos, todas las horas Todos los olores, todos los colores Que me permitieron conocer a Amarilla Al otro día, domingo, llegué a primera hora a su departamento Y me recibió con Hola precioso, ¿todo bien? Claro, Amarilla, ¿todo bien? Luego fuimos a caminar sin rumbo fijo Compramos los diarios y nos sentamos en una banca de un parque Parecíamos dos pequeños colegiales leyendo los libros escolares Antes de que pasara el bus Realmente no sabíamos de qué hablar Pero todavía Amarilla hizo una anotación curiosa Me dijo que los domingos siempre esperaba encontrar en los diarios una noticia especial Algo fuera de lo común Siempre hablo en diario y espero leer noticias como por ejemplo Que hay una nueva receta de mariposas con dinamita o algo así Después caminamos por la avenida Blanchot Entramos a un almacén de chocolates Desde que era chico no entraba a esa tienda Una señora obesa y demasiado blanca nos atendió Me pareció que sus senos eran como dos enormes quesos Tilset Los chocolates tenían figuras de animales Águilas, perros, gatos, serpientes de chocolate Amarilla compró una libra de águilas de chocolate Salimos y fuimos a un parque a comernos los chocolates Amarilla empezó a contar que cuando era pequeño una vez se le apareció Santa Claus Pura mierda Creo que hacia el mediodía nos metimos a una película Durante la proyección Amarilla se recostó en mi brazo y cada vez que alguno de los personajes hablaba Amarilla repetía el diálogo Después salimos de nuevo a las calles De nuevo nos metimos a ese olor a gasolina con sotana curar que tienen todos los domingos Fuimos a un malecón y Amarilla fue dejando caer una a una las horas de los diarios sobre el agua del mar Nos comimos toda la libra de águilas de chocolate Toda la tarde nos quedamos observando los barcos que salían de la bahía En la tarde fuimos a las fábricas Anduvimos por aquellas calles llenas de humo y aceite y nos acercamos a los vagos que se calentaban las manos encima de pequeñas hogueras buscando a Pink Tomate Un gato que se le había perdido a Amarilla Un gato al que a Amarilla le contaba cuentos en las mañanas Un gato todavía, que se había ido tal vez para la mierda y entonces seguimos caminando por esas calles Y Amarilla se acercó a los vagos y les dijo Muchachos, ¿la han pasado bien? Y ellos le respondieron No también como tú, preciosa Y mierda Ese día recorrimos toda la zona de las fábricas buscando a Pink Y al final ya estábamos cansados Y yo el único que tenía ganas era de tenderme sobre la hierba y escuchar la voz de Amarilla diciendo ¿La has pasado bien? Pero ella seguía obstinada buscando a Pink Tomate hasta que se nos acabó el whisky Y yo le dije Muñeca, ya no hay más Ella dijo Está bien muñeco, todo bien En todo caso, Pink Tomate se había escapado desde hacía una semana Y no había aparecido Y para Amarilla eso era fatal Pink Tomate era su única compañía Pura mierda Ningún vago dio razón de Pink Tomate a pesar de la detallada descripción que dio Amarilla Amarilla les dijo Mierda, que Pink era un gato que le gustaba el licor Y que si uno se ensopaba la mano con el alcohol venía y le lamía la mano lentamente Como si fuera el último sorbo Que era un gato con problemas Que vaina, pobrecito Pero que era un gato todo bien Un gato que la pasaba bien Un vago sacó del bolsillo una botella y se rasgó las manos en alcohol Finalmente llegamos al puente Ocho de la noche Amarilla miró hacia las fábricas Enormes penachos de humo se infiltraron entre las nubes de aquel cielo de domingo La ciudad dolía cebolla Amarilla llamó a Pink Tomate desde el puente Después nos metimos a un bar de la calle Sevina Entre las carreras 56 y 57 Abajo del parque donde partían los buses Bar Los Moluscos Pedimos un par de copas de vino En Los Moluscos el ambiente estaba algo caliente Sonaba Wild Thing de Hendrix Y varios borrachos se preparaban para armar una pelea en el bar Amarilla fue al baño y me dijo que siempre que había pelea en un bar Se sintió en una fiesta Que tenía que ir frente al espejo y echarse el labial y decirse frente al cristal Esta es tu noche nena Mientras se daba cachetaditas Y yo le dije Esta bien nena Aquí te espero Cuando se estaba terminando Wild Thing Un borracho le estalló una botella de vodka a un hombre de gafas verdes y camisa azul Que parecía sacado de un cromosoma del abominable hombre de las nieves Amarilla llegó al WC Se sentó al lado mío y se puso a animar la pelea desde la barra Movía sus brazos como si espantaba moscas invisibles Indivisibles Sus manos por momentos se perdían en las nubes del humo azul del tabaco Su voz sonaba como una lata vacía de cerveza Yo le dije Muñeca, está muy heavy Pero yo estaba feliz Me dijo No me jodas muñeco No me jodas porque cuando suena Wild Thing You make my heart sing Me emociono y no pienso en nada más Tranquila muñeca, no quise decir eso Fresco loco No me jodas muñeco Que cuando estoy en un bar me gusta sentir el calor de las peleas Me gusta sentir las miradas tristes que me dicen Oye, oye, aquí estoy yo y allá estás tú Ven y háblame un rato Fresca muñeca, no te vuelvo a decir eso No me jodas cuando bebo mi whisky muñeca Déjame en paz Y entonces seguimos tomando y hablando Y cuando iban a cerrar el bar Amarilla me dijo Oye, ¿cómo va? Y yo dije Oye, ¿cómo va? Todo bien muñeca Después nada especial Llegó la policía y se llevó a los borrachos Estuvimos un rato más en los moluscos Cuando salimos La noche se había tomado por asalto el domingo Las calles estaban desiertas Y un viento salvaje recorría la copa de los árboles Y yo tenía en la mitad de los huesos En la mitad de la sangre El olor de amarilla El olor de ese domingo llena de whisky Águilas de chocolate Babas Nargas Lluvia Noche Peleas WC Humo y desolación Desamparo Silencio El bus La sangre El licor El bar Los puños El olor de la sangre derramada El vodka El domingo Amarilla Muñeco Fresco loco Llegamos al parque A la estación de los buses Amarilla se subió al me dicen trinidad ruta 45E Transporte sin subsidio El conductor esperaba que el bus se llenara Alguna gente estaba sentada En el bus Aquel bus parecía un acuario sucio pleno de cabecitas inciertas metidas en esa agua pestilente Llena de bolas de gasolina, silencio, humo, 11 y 35 pm, bolsas de almacenes only y desolación Amarilla se subió al bus Me dio un beso en la mejilla Me sentí como cuando uno tenía la primera novia y tocaba despedirse entre los arbustes hasta el frente de la casa Antes de que el papá saliera con el periódico en la mano Como si fuera a espantar con las páginas de los clasificados los besos El mes en trinidad ruta 45 derrumpió el silencio de la noche y se perdió calle abajo Al poco rato un bus se me acercó y me preguntó para dónde putas iba Saigon, segunda etapa Respondí El hombre del bus me hizo una señal de que me subiera Ya estaba finalizando el domingo Durante el trayecto no se subió nadie y me puse a hablar con el conductor Le conté que había conocido a una mujer que se llamaba Amarilla También le conté que se le había perdido un gato llamado Pink Tomate Y que se lo veía algún día durante el trayecto entre el bar Los Moluscos y Saigon En segunda etapa me llamara urgentemente al 678-48484 Con el 3 adelante porque habían cambiado el indicativo Aquella noche el sudor de Amarilla se me pegó a los sueños Era claro que Amarilla era un sudo luego existo Después de una copa de brandy Sudo luego hago el café Sudo luego copulo Sudo luego cago Sudo luego me angustio Sudo luego me arañas Amarilla era en esencia sudo luego dudo Max miró hacia el cielo Me dijo que ojalá esa noche no se apareciera ningún muerto en el café del Capitán Nirvana El mar buría como si un millón de ballenas estuvieran revolcándose en el lecho del océano Entre los moluscos, los tiburones y los cascos de los barcos hundidos No sé qué pasaba El día olía atún Era como si Dios hubiera creado este mundo a partir de una lata de atún de contenido de 200 gramos Max sirvió más vodka Y yo le dije a Max Oye, ¿cómo va? Y Max me respondió Oye, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?